...dando sus fiestas patronales del 1 al 15 de enero. Milagroso Señor de Coyúa, no te olvides de tus ímpicos que con fe y con fervor traen plegarias hacia ti. Bien, buenas tardes a todos y a todas. La parroquia Santa Lucía de Coyúa le da la bienvenida, agradeciendo al milagroso Cristo Negro que nos da la oportunidad un año más de poder honrarlo y de poder darle gracias a Dios porque estamos vivos, ¿verdad? Y gracias a Dios también, pues, que nos ha permitido hacer todas nuestras actividades. Así es de que le damos gracias a Dios primeramente, le damos la bienvenida al señor alcalde Marvin Ceciliano, al diputado César Ávila, suplente del diputado Mauricio Ortiz. También le damos la bienvenida a la reina de las fiestas patronales, la señorita Joana Eduvíges Aguirre Rivera. Y a nuestra reina de la parroquia, a la señorita Milagro de Jesús Aguirre Mata, al consejo municipal que nos honra con su presencia y a todos los hermanos y hermanas de la parroquia Santa Lucía que también nos honran con su presencia, sean bienvenidos y vamos a dar inicio. También bienvenidas las hermanas de misioneras. Y vamos a dar inicio con la oración inicial de parte de la hermana Griselda Beltrán. Así es de que primeramente nos vamos a poner en presencia del señor, vamos a darle gracias, vamos a platicar con él un ratito por todo lo que nos ha permitido hacer durante el año pasado y ahora inaugurando un año más, pidiéndoles pues que nos protejan y nos cuiden. Nos presentamos ante Jesús, que tenemos acá la imagen del Cristo negro. Y ahora que iniciamos de esta manera ya formalmente esta ofradía, estas fiestas patronales, decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que estás en medio de nosotros, a quien podemos contemplar a través de este Cristo crucificado. A ti, Señor, nos encomendamos en este año que también estamos iniciando. Suplicamos, Señor, tu bendición, pero sobre todo nuestra disponibilidad para poderte encontrar en los diferentes momentos de nuestra vida. Concédenos la docilidad para poder buscarte, Señor, y no solo en los momentos de dificultades, sino que en todo momento podamos acudir a ti. Tú que eres la luz, tú que eres nuestro camino, ayúdanos a ser siempre dóciles a tu espíritu. Y que todos los feligreses peregrinos que vendrán durante este tiempo a hacer la visita al templo puedan, Señor, encontrarte a ti a través de esta imagen que representas, pero sobre todo, Señor, que puedan cultivar su fe y de esa manera poder amarte y poderte servir. He venido de tierras lejanas, adorada al Señor de Guayúa, cuando escucho sonar las campanas de su templo que son tan rechonas, toda mi alma se llena de gozo y con fe me arrodillo a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a cantar, milagroso Señor de Guayúa, toda mi alma te vengo a entregar. Nunca olvides mi patria y mis padres, no abandones mis hijos, Señor, milagroso Señor de Guayúa, milagroso Señor de Guayúa, por doquiera de la bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a cantar, milagroso Señor de Guayúa, toda mi alma te vengo a entregar. Nunca olvides mi patria y mis padres, no abandones mis hijos, Señor, milagroso Señor de Guayúa, por doquiera de la bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el discípulo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener el acto de bendición por nuestro párroco, Guillermo Pérez. Un saludo a cada uno de ustedes, de manera especial a el señor alcalde, que nos honra con su presencia, al señor diputado suplente, a las reglas, consejo municipal, parte del consejo, al equipo de cofradas que año con año pues están siempre atentas para prestar este servicio, un servicio sagrado. Así lo miramos desde la fe, un servicio sagrado. Un saludo para cada uno, de todos los que nos visitan y año con año pues hacemos este acto de bendición para poder inaugurar, como Dios quiere, estas fiestas patronales. Es cierto que es en su honor y por ello pues estamos más obligados a invocarlos para que su bendición nos acompañe. La primera lectura de este día, justamente Moisés bendice al pueblo y quisiera que escucháramos esa lectura porque me llama mucho la atención o como Dios en el primer día del año nos pide que invoquemos la bendición y vamos a invocar la bendición sobre todas las actividades que vamos a hacer. No solo aquí en la cofradilla, sino en los barrios, en las colonias, en todas partes y las actividades que vamos a hacer durante todo el año también. Lectura del libro de los números. En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo, Di a Arón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo les bendeciré. Palabra de Dios. Interesante como Dios por boca de Moisés ofrece a la tribu sacerdotal de Israel la certeza de su bendición, su cercanía, su protección. Y luego escucharon ustedes la fórmula, las palabras que emplea para bendecir al pueblo. Yo decía hoy en la misa de doce, es bonito cuando nosotros en todos nuestros proyectos pensamos en Dios y los ponemos a sus manos, invocamos su bendición. Bueno, hay familias, instituciones, no muchas verdad, pero todavía hay. Donde se conserva un poco de fe y muchos proyectos pues siempre se invoca la bendición de Dios al iniciarlos. Cuando se pone la primera piedra, que bonito el decir, porque el Señor pues va a acompañar todo ese proyecto. Y que bonito que hoy a unas horas del nuevo año 2022, que nosotros invoquemos también la bendición de Dios hoy. Como pueblo, somos quizás de los pueblos más dichosos y creo que somos el único, al menos aquí en la diócesis y en el departamento, que iniciamos en fiestas patronales. Somos el único. E iniciamos pues invocando la bendición de Dios, no solo por estos quince días, sino para todo el año. Y Dios es fiel. Anoche les decía eso, Dios es fiel, Dios siempre está con nosotros. Gracias. Gracias.